El gobernador de Boyacá inauguró la empresa social del estado de Chitaraque, la cual contó con una inversión de 2.500 millones de pesos y que se destaca por sus avances tecnológicos. Entregar hoy un centro de salud es para nosotros una gran alegría, pero no solo está que invertimos casi mil millones de pesos en la S, sino que cuando vinimos por invitación del alcalde en este mismo parque y después de visitar la S, nos comprometimos con la dotación y también hoy vamos a hacer entrega a ustedes de esa dotación. Les agradezco a todos los presentes, su colaboración, su respaldo. Ustedes se comprometieron conmigo a ayudarme a ser gobernador y me cumplieron. Y yo me comprometí a ayudarle a Chitaraque y espero el 31 de diciembre ustedes puedan decir, Juan Carlos nos cumplió y de esa manera quedaremos para compadres. Muchas gracias. Por su parte, el alcalde del municipio de Chitaraque, Oscar Fernando Calvo, agradeció al mandatario de los boyacenses por esta importante obra. Señor gobernador, que le agradezco por haberme puesto atención, por haber fijado los ojos tanto en Chitaraque, porque hemos sido de los municipios que casi en todos los proyectos hemos logrado traer nuestras cosas para Chitaraque. El geriente de la S de Chitaraque, Delmis León, aseguró que este centro está totalmente dotado por los mejores elementos clínicos y el personal necesario para ofrecerle a la comunidad un servicio de salud digno y adecuado.